Hello, hello, how are you today? Hola, hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, estoy haciendo este videíto para los que no van a poder participar de la videoconferencia, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy es practicar un dictado de números, ¿ya? So you are going to practice with me. Yo voy a ir diciéndote los números, vos los vas a tener que anotar, concentrarte, mirar el video y después te voy a dejar un PowerPoint para que puedas corregirlos, a ver si los pusiste bien y si eran los que vos pensabas que eran, ¿ok? Para hacer esto vamos a preparar unos colores. Vamos a preparar color green, ¿sí? Color pink, color blue, black, light blue, orange, purple, red and yellow, ¿sí? Verde, rosa, azul, negro, celeste, naranja, violeta, rojo y amarillo. Yes, this is the color that we are going to use. Entonces, yo te voy a decir el número, ¿sí? Y vos podés o escribirlo con el color que yo digo o después encerrarlo. Lo voy a decir dos veces, así que presta atención. Primero, si querés, podés anotar los números y después podés encerrarlos, ¿ok? ¿Ready? ¿Estamos listos? One, two and three. Number twelve is color green. Number twelve is color green. Vamos al siguiente. Let's get into the other one. Number eight is color pink. Number eight is color pink. Ready? Number thirty is color blue. Number thirty is color blue. Ready? Number one hundred is color black. Number one hundred is color black. Number eighty three is color light blue. Number eighty three is color light blue. Number ninety two is color orange. Number ninety two is color orange. Number three is color purple. Number three is color purple. Number three is color red. Number thirty is color red. Number thirty is color red. And the last one, vamos al último. Number twenty is color yellow. Number twenty is color yellow. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, si no pusimos los colores, nos podemos preparar con los colores una vez que tenemos los números y los marcamos. Number twelve is color green. Number eight is color pink. Number thirty is color blue. Number one hundred is color black. Number eighty three is color light blue. Number ninety two is color orange. Number three is color purple. Number thirteen is color red. And number twenty is color yellow. Number three is color blue. ¿Ready? Ok. Voy a dejarles entonces el PowerPoint para corregir y después me cuentan cómo les fue. ¿Sí? Bye bye everybody. Bye bye everybody. Have a nice day.